Bueno, bienvenidos a esta segunda parte de los video tutoriales de DFD para ver como funcionan los algoritmos matemáticos en este tipo de diagrama de flujo Bueno, anteriormente hacíamos el algoritmo para el cálculo de áreas ahora vamos a hacer el algoritmo para el cálculo de volúmenes Entonces aquí, bueno, ya vimos que el de cálculo de áreas ya lo resolvimos vamos a irnos ahora con el cálculo de volúmenes para este caso en el área, perdón aquí para el cálculo de las áreas teníamos las fórmulas vemos que también para el cálculo de los volúmenes tenemos las fórmulas entonces aquí está el problema matemático que sería como la base de lo que vamos a realizar entonces vamos a resumir un poco más rápido esta parte para adelantarnos al DFD en cuanto al volumen del cubo tenemos que pues es lado al cubo o sea lado por lado por lado, tres veces la misma variable aquí la tenemos y la restricción sigue siendo que lado sea mayor a cero recordando que lo que significa esto es que las medidas no pueden ser negativas ni que pueden ser cero para poder hacer los cálculos el volumen de la esfera es cuatro tercios de todo esto o sea de pi por el radio al cubo ahí tenemos el radio al cubo y luego tenemos que la variable es el radio y la restricción es el radio mayor a cero luego tenemos entonces el volumen del cilindro donde sería todo esto por la altura es decir, pi por el radio al cuadrado por la altura donde las variables que tendríamos serían radio, altura y la restricción es que el radio sea mayor a cero y la altura mayor a cero de esta manera entonces vamos a pasar aquí a nuestro programa DFD es importante que siempre tengamos en cuenta cuáles son las variables para poder saber que es lo que tenemos que hacer que lea el programa y que el usuario digite entonces vamos a empezar con el volumen del cubo para ello entonces hago una primera lectura que sería la variable lado así como lo veníamos trabajando en el cálculo de áreas evalúo la variable lado igual que hace un rato lado mayor a cero entonces si el lado no es mayor a cero se va al final pero si es mayor a cero continúa y que es lo que hace pues la fórmula entonces vamos a verlo acá sería esta la fórmula podemos copiarla con control C y aquí la pegamos con control V perdón antes de esto tenemos que hacer la asignación que pena entonces la asignación es el volumen del cubo y ahora si pegamos allí lado por lado por lado aceptar y ahora si hacemos la salida que sería el volumen del cubo listo aceptar entonces ya tenemos este primer bloque que es el volumen del cubo cierto variable lado evalúo la variable lado hago la asignación volumen del cubo o yo lo abrevié como V C es lado por lado por lado y lo que voy a mostrar aquí en la salida es este V C ahora vamos a pasar a la siguiente parte que sería el cálculo del volumen de la esfera esta es un poco más larga la fórmula pero solo tenemos una variable entonces simplemente hacemos la lectura de la variable radio evaluamos la variable radio o sea radio mayor a cero si no ya sabemos que se va hacia el final y si sí si sí es mayor a cero continuamos acá con la asignación listo entonces nos vamos por la fórmula que sería todo esto y vamos a recordar algo que hacíamos en en el programa anterior que es primero declarar el valor de pi que sería 3.1416 y aquí sí tendríamos entonces el volumen de la esfera y ponemos aquí toda la fórmula aquí verificamos que este pi sea igual la escritura al que ya declaramos acá porque si yo dejo este en mayúscula pero este queda en minúscula pues él no va a entender de qué le estoy hablando listo le vamos a aceptar y ponemos la salida que sería el volumen de la esfera ok y ahora solamente nos resta hacer el cálculo del volumen del cilindro vamos a copiar de una vez toda la fórmula y esta vez sí tenemos dos variables entonces vamos a leer la primera variable que sería radio si este radio es distinto que este otro radio ya es independiente ya no tiene nada que ver con el radio de la esfera ya es otro evaluamos ese nuevo radio entonces radio mayor a cero si sí es mayor a cero ya podemos evaluar la otra variable que sería altura entonces la leemos y como les digo la evaluamos altura mayor a cero si sí es mayor a cero continuamos entonces en qué continuamos pues ya en hacer la asignación en este caso sería entonces volumen del cilindro y pegamos la fórmula nuevamente tenemos que declarar pi así que vamos a borrar esto acá un momento declaramos primero pi no importa que anteriormente ya lo hubiéramos declarado perdón aquí no importa que ya lo hubiéramos declarado y es importante volver a escribirla igual que como la estamos declarando allí 3.1416 y eso ahora sí sería el volumen del cilindro aceptar y vamos ahora a mostrar cómo salía el volumen del cilindro aceptar listo ahí ya lo tenemos vamos a probarlo entonces lo primero que vamos a estar calculando allí permítanme en un segundo es acá como ustedes pueden ver cuando yo pauso me va mostrando dónde voy entonces voy calculando aquí leyendo perdón la variable lado como estoy calculando el volumen de un cubo pues no hay problema si pongo un 1 el resultado sí va a ser 1 aquí está si lo pauso nos va a mostrar dónde va ya pasó por acá por todos estos cálculos bien continuamos y ahora él va a hacer la lectura de la variable radio en este caso como es el cálculo de la esfera pues si yo pongo 1 quiero mostrarles si yo pongo 1 acá sería 1 por 1 por 1 pues daría 1 por pi serían 3,1416 por 4 tercios es decir eso nos da más o menos 2, algo vamos a mirar continuar perdón 4,1888 4,1888 está bien continuamos ahora nos va a preguntar la variable radio nuevo que sería para el cálculo del cilindro continuar le vamos a dar una altura 1 para que haga lo siguiente si le damos radio 1 aquí en este caso sería 1 por pi 3,1416 por 1 3,1416 entonces ahí está el resultado o sea que está bien calculado esa es la forma de comprobar que nos haya quedado bien si tienen alguna duda al respecto de lo que se hizo pueden retroceder el video y verlo un poco más pausadamente para salir de alguna duda que tengan no olviden continuar viendo los videos el que sigue es ya con la resolución del problema de pitágoras para el cálculo de la hipotenusa o el valor de c en la fórmula de pitágoras o el valor de c en la fórmula de pitágoras